Hola a todos, soy Alberto García Vallejo, alumno del grado de fisioterapia y en primer lugar quería dar las gracias a mis familiares y amigos porque han estado apoyándome en estos cuatro años. También quiero dar las gracias a mis compañeros y profesores porque han estado animándome a participar en esta experiencia del premio Optimus. Para mí ser finalista del premio Optimus ha sido una sorpresa debido a que no me lo esperaba para nada y estoy muy orgulloso de poder representar a mi carrera en esta oportunidad que nos ofrece la universidad. Para mí la universidad ha sido un gran cambio que me ha ayudado a crecer como persona y como profesional. También me ha hecho ver al paciente no solo desde el punto de vista patológico sino también desde el punto de vista humanístico. De la universidad me llevo sobre todo a mis compañeros y profesores además de buenos momentos que he vivido como el Camino de Santiago, la SAF o el Día del Patrón. Creo que el premio Optimus puede ser la oportunidad ideal para cerrar mi etapa en la universidad.